Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien, bienvenidos nuevamente al canal, me da mucho gusto que estén el día de hoy por aquí y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes este video de cómo aplico una nanoplastía, esperando pues les guste, que si tienen dudas me dejen saber aquí abajo en comentarios, si les gustó un dedito arriba, por favor compartan en sus redes sociales para que más gente lo vea, de verdad muchísimas gracias por su tiempo, yo les deseo lo mejor, les mando un beso y nos veremos pronto en el siguiente video, así es que no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.